Sean bienvenidos a la clase de hoy con Rolando Quintanilla. Muy bien, hoy vamos a aprender a bajear en los acordes mayores. Así que tenemos aquí Do Mayor. Do Mayor, si te dicen suena Do Mayor, vas a tener que sonar desde la quinta hacia abajo, ¿verdad? Pero si llevamos un ritmo así, un poco ranchero. Los bajos son quinta y sexta, quinta y sexta. Con la única diferencia es que vamos a ir punteando. Aquí, esto así. Eso se llama punteo. Porque vamos aquí con el dedo cambiando. Cada vez que toquemos un bajo, vamos a ir así. Muy bien, tenemos el acorde de Do. Fíjense muy bien. Cuando suenen aquí con esta mano aquí, van a ser estas dos cuerdas. Si tocan poquito la tercera, no importa. Se va a escuchar igual. Si suenan las tres o solo suenan las dos de abajo. Eso va en cada punteo igual así. Es que te llenar las dos cuerdas. así que aprendieron ahí en el acorde de do que es quinta y sexta y puntear y aquí las tres o las dos no importa cuando le hagan así muy bien les recomiendo que si no tienen mucha práctica le den con todo en la práctica para que se hagan profesionales muy bien así que ahora vamos a pasar a re mayor re mayor tocamos desde la cuarta cuerda hacia abajo en este acorde no tenemos que puntear así que está un poco más fácil miren vamos a comenzar con la cuarta cuerda así el toque aquí con estos dedos va a ser lo mismo así aparentemente se escucha que se tocan estas dos cuerdas nada más las dos pero ya les dije si por una cosa u otra suenan la extra no hay ningún problema así que ya vieron así que nos quedamos con la cuarta y la quinta aquí el bajeo y el rasgueo pues ya saben aquí empuñan la mano y dos muy bien ahora vamos con mi mayor mi mayor aquí el acorde solo lo tocamos de la sexta hacia abajo así si vamos bajando va a ser quinta y sexta aquí tampoco tenemos que puntear vamos a ver muy bien ya tenemos mi mayor acuérdense que si si logran dominar este ritmo que yo estoy llevando eso lo van a poder hacer en todos los acordes este está tan fácil y se los digo porque yo cuando aprendí esto se me hizo lo más básico muy bien do re mi así que ya terminamos con tres acordes que son do re y mi en mi ya les dije quinta y sexta verdad do re mi fa ahora tenemos aquí fa mayor los bajos de fa mayor son los mismos quinta y sexta aquí fíjense si quieren aprender este ritmo aquí nada más tienen que hacer el bajeo aquí y hacer estos dedos en vez de abajo para arriba pero cuando ustedes los lo hagan para arriba más tardan en hacerle para arriba que apagarlo con la palma de la mano fíjense así que ya vieron los bajos de fa mayor son quinta y sexta y practican de esta manera no se tienen que equivocar en los bajos de repetir una vez dos veces una cuerda no si les pasa eso apaguen la guitarra y vuelven vuelvan a comenzar si les voy a dar un ejemplo si les pasa esto apaguen la y vuelven vuelvan a comenzar aquí así fíjense me voy a equivocar a propósito ven que ahí repetí una cuerda así que no se tiene uno que equivocar cuando ya va tocando así si vieron ajá muy bien así que ya terminamos ahí con fa do re mi fa sol muy bien aquí en sol mayor la mayoría dicen hey estoy confuso porque no sé si es la cuerda número cuatro la correcta manera que pueden tocar este acorde el bajo es cuarta y sexta cuarta y sexta muchos se confunden y dicen no no se oye bien cómo pueden ellos corregir eso si el sonido fíjense fíjense cómo voy a tocar este acorde ese es el bajeo correcto muchos piensan que es quinta y sexta fíjense le voy a tocar las dos maneras y su oído les va a dictar que la correcta es esta si se dan cuenta que equivocado está si hiciéramos el bajeo de la quinta y sexta no da así que que quede claro los bajos de sol mayor son sexta y cuarta así que cuarta y sexta cuarta y sexta son los bajos de sol mayor así que lleven el mismo paso así y y ya tienen los bajos de sol mayor do re mi fa sol la ahora sí de sol nos pasamos a la mayor la mayor la mayor los bajos de la mayor son quinta y sexta en este momento les dije tres maneras que ustedes pueden tocar todos los acordes así así o así o así o así o así o así o así que ya saben o así o así o así o así bien. Después de la mayor que sigue, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahora, fíjense muy bien lo que va a ser aquí. En el segundo traste, ¿verdad? Ahí está. Fíjense que aquí es la mayor. Nada más que con cejilla ya se vuelve un si mayor. Aquí, así, en el segundo traste. Pero, ¿verdad? Que si ponemos el capo aquí en el segundo traste, ya podemos hacer la mayor. Y no tendríamos que poner este dedo. Así que la mayor ahí se hace así. Pero, como estamos hablando de Si, C mayor, así que ponemos la cejilla aquí. Muy bien. Desde la quinta cuerda hacia abajo, aquí el dedo uno. Entonces, en este acorde, para bajearlo, tenemos que puntear. Acuérdense que punteamos en Do mayor y ahora en Si mayor tenemos que puntear con este dedo. Este se les va a hacer un poquito difícil, pero no tan difícil. Fíjense aquí. Fíjense cómo voy a puntear. Si no quieren puntear, entonces mantengan el dedo ahí. Pero de la manera en que yo lo hago, que punteo aquí, es porque cada vez que se levantan los dedos, se relajan. Y uno aguanta más tiempo tocando así, a que lo tenga aquí, aquí sin puntear. Es más difícil así, que ir así. Así que tienen opciones. Quieren puntear aquí, que es lo que se les hace más fácil a ustedes así. O pongan todo el dedo ahí. Muy bien, amigos. Apréndanse esto porque así van a ir dominando el bajeo. Pero después se les va a hacer fácil. Ya que tengan esto, van a poder hacer bajeo diferente, digamos en Mi mayor así. Muy bien. Así que nos faltó el B7 aquí. El B7, fíjense bien. El B7 se puntea. Ya me estaba olvidando. B7 aquí. Vamos a puntear de igual manera que lo hicimos en C mayor. Nada más que aquí, fíjense. Va en el segundo traste. Pero va el dedo número 2. Porque aquí está B7. Si notan, igual que en C mayor aquí. Si notan, igual que en C mayor aquí. Así que ya saben. Así que ya saben. C mayor aquí. 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 Así que no puedo hacerles un video con todos los acordes. Así que voy a dejar los séptimas para otro día. Hoy aprendieron a hacer los acordes mayores que son la tabla. Que es do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Correcto? No me vayan a estar juzgando ahí. Muy bien. Quiero que, por favor, pongan en los comentarios qué les parece, qué les está pareciendo esta clase de videos. Porque yo estoy leyendo los comentarios todos los días y mirando qué es lo que puedo hacer yo para ayudarlos en la guitarra. Díganme, yo con todo gusto haré videos que ustedes me soliciten para aprender ritmos. No, ahorita no estoy tocando canciones, perdón. Pídanme nada más tutoriales para mejorar en la guitarra. Voy a bajar una serie de videos para poderlos a ustedes ayudar para que avancen. Así que, amigos, por favor, denle like a mi video si les gustó, comenten, compártanlo y yo estaré completamente agradecido. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima vez.